hola chicas cómo están buen día estaba yo aquí limpiando mi área de trabajo como ven voy a barrer y aspirar pero me han preguntado mucho de las herramientas ya tengo vídeos de cómo yo esterilizo mis herramientas las lavo las desinfecto y las esterilizo pero les voy a mostrar para todas las nuevas personas que están en este canal yo las voy poniendo aquí en este contenedor así como las voy usando las voy depositando ahí después me llevo este contenedor para lavarlas así que vamos a ver el siguiente paso aquí las voy juntando todas por ahí me preguntaron de unos de unos corta los corta cutícula y los cortadores de uña los corta cutícula y cortadores de uña pueden encontrarlos con pc estar orlando el link de su instagram se los dejo en la cajita de información pero vamos a lavar esto en esta bandeja que ocupo especialmente para tallar las mis instrumentos ya los tengo aquí ya las había mostrado que me los iba a traer ahora voy a dejar caer agua caliente no caliente caliente pero si agua un poquito más que tibia con los que voy a tallar le voy a echar jabón voy a tallar los bien enjuagarlos igual con agua caliente para meterlos a bueno para ir al siguiente paso que ahorita les voy a mostrar tengo aquí mi cepillito y yo los voy a poner jabón aunque ya tengo jabón aquí pero mire me gusta ponerle jabón al cepillito y los voy a tallar bien tallados los cortadores de uñas abiertos para que se tallen bien porque a veces cuando cortamos las uñas se llegan a meter uñas para acá así que hay que hay que tallar los bien este es el primer paso es un proceso para limpiar nuestras herramientas desinfectarlas y esterilizarla es un proceso pero es bien indispensable para evitar contagios entre cliente y cliente este es el mejor voy a hacer con todo con todo Con todas las herramientas Por ejemplo, estos cortaúñas yo los compré en mi tienda local Ven que uno es redondo y uno es plano Yo los compré en mi tienda local Y ahorita les voy a mostrar cuáles son los otros que me preguntaron Estos son planos, miren Los otros que me habían preguntado Estos bien tallados porque luego como con esto empujamos la cutícula A veces aquí se quedan residuos Así que es bien importante tallarlos muy bien Cuando los cortaúñas vienen cerrados así como este es porque no los usé Porque nada más usé el empujador y el corta cutícula y el cortaúñas no los usé Pero como sea lo abro y lo tallo Aunque sé que está limpio porque no los usé Pero de todas maneras yo lo tallo y lo lavo Los lavo bien Piqué el guante con un alicate y ya lo rompí por eso A veces los cortaúñas no se utilizan todo el tiempo Más es el empujador de cutícula y el alicate son lo que más se usa Pero siempre me gusta poner los tres implementos juntos por si acaso En esta hora vamos a enjuagarlos con aguatil Y aquí es donde los vuelvo a colocar otra vez cuando estén ya sucios nuevamente Me los voy a llevar para irlos a escurrir Oh no, 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 no para irnos a escurrir Me los voy a llevar para meterlos en la que los va a desinfectar No, 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 no para irnos a escurrir De lo caliente miren como se está poniendo esto opaco Les digo que lo estén enjuagando con Lo estén enjuagando con agua caliente Ok, ahora el siguiente paso es meterlos en esta maquinita de la marca Koopa Que yo ya les tengo varios videos de esa maquina Lo que tiene ahí es agua limpia con barbicida Eso es lo que yo le pongo Aquí vamos a desinfectarlas También es importante que cuando las coloquemos Las coloquemos así, abiertas No meter los cortadores de uñas cerrados o los alicates cerrados Porque si no, pues no tiene chiste Tiene que ser abierto Y después de ahí, entonces si se sacan a escurrir Y limpiarlos, secarlos Para pasar al tercer y último paso Pero primero vamos con este proceso Vamos a ponerlas aquí Como no caben mucho Yo creo que voy a meter como unas Tres Unas tres veces Unas tres o cuatro Cuatro veces yo creo En esa misma agua Ya cuando termine la desecho Y pongo nueva Ok Vamos con este procedimiento Vean ahí está trabajando la maquinita Ahí ya cuando termina Yo sé que ya pasó el tiempo Listos para sacarlos a escurrir Y meterlos otros Ok Esa máquina la compré ya hace tiempo Chicas Váyanse a mis videos anteriores Yo creo que de hace un año Y ahí van a encontrar esa maquinita Les tengo el review y todo el rollo Es de la marca de Koopa No sé si aún la tengan en existencia Pero si no la tienen No se preocupen Pueden meterla hasta en un contenedor Con el líquido barbicida Nada más recuerden No dejarlo por más de diez minutos Porque se pueden oxidar Miren chicas Estos son los cortaúñas que les digo Que me preguntaban Estos giran Ahora sí 360 grados Pero estos son Estos solo los ocupo para los pies Son de la marca PS Estar Orlando Allá la encuentran en Instagram Para las que me preguntaban Salen bien buenos para las uñas Y eso solamente lo uso para los pies Y para los pies nada más pongo así Miren Y cuando uso cortador de cutícula Utilizo los de mango rosita Ya sé que los de mango rosita Son para los pies Y los otros De este material Los utilizo para las manos Así yo no me confundo Pero estos son para los pies Miren aquí ya salieron estos Y los tengo escurriendo Para después meterlos Ahora sí A esterilizar Pero aquí se van a escurrir Pero aquí se van a escurrir Ya que salgan todos Hasta puedo limpiarlos Con servito allá Para dejarlos bien secos Y meterlos a esterilizar Pero mientras Están en nosotros Aquí los tengo escurriendo Miren ya pasaron Ya pasó un buen rato Las dejé escurrir bastante tiempo Ya están completamente secas Ahora lo que voy a hacer Es meterlas a la esterilizadora Que es esta máquina Ya se las he compartido en un video Cuando la compré Les compartí Y me ha trabajado bien Me ha salido buena Aquí lo que voy a hacer Es que voy a abrir acá Y voy a acomodar Las herramientas ahí Aquí ya voy a utilizar guantes Tanto para meterlas Como para sacarlas Y ponerlas en sus bolsitas Que son Déjenme mostrárselas En estas bolsitas Ya que salen esterilizadas Las metemos en estas bolsitas Yo las compro En mi tienda local Pero ustedes las pueden encontrar En Amazon Las buscan así Miren Como Self-Sealing Sterilation Pouch O como Si nada más Con estas dos palabras Sterilation Pouch Así las encuentran En Amazon Así que Saliendo de ahí Directo a la bolsita Pero vamos a usar guantes Para ya no tocarlas Con nuestras manos Ok Acomodé De manera que se esterilice Las partes más importantes Y abiertas Los alicates Y los cortagüñas Siempre abiertos Para que todo Trabaje bien Recuerden que cuando Cortamos Cierra Y es importante Que es todo 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 eso Se talle Se desinfecte Y se esterilice Ahora vamos a cerrar Ahora vamos a cerrar Vamos a cerrar Y le voy a apretar El botón aquí Ahí Ya prendió Ahí está trabajando Cuando eso se pare Quiere decir Que termino Ahí medio se alcanza A ver la luz Vean Una luz Una luz azulita Es que está esterilizando Entonces ya cuando Ya termine Directito saliendo A las bolsitas Para las puntas Ya lavadas Talladas Enjuagadas Las voy a meter aquí A que se esterilicen A que se Desinfecten Perdón También La pinzita Con la que agarro Mis puntas También ya la tallé Y también la voy a meter ahí Le ponemos Le cerramos Le pongo el tiempo Y le prendo Ok Ahí cuando Se apaga Listo Las pongo a escurrir Y después Las pongo En la máquina De esterilizar Es lo mismo Es el mismo procedimiento Para las puntas también Así que voy a dejar Que termine Para ponerlas a escurrir Que se toquen bien Porque esta máquina No seca Solo esteriliza Pero no seca Y hay que meterlas secas Así que saliendo de ahí A escurrir A sacarlas Y después A ponerlas Y así es como quedan Así es como quedan ¿Ven? Yo nada más estoy esperando Que salga una última Y listo Quedaron mis bolsitas Quedaron mis bolsitas Ahora sí Las acomodo En donde van a ir En el cajón de herramientas Quedan listas Para empezar a trabajar Para empezar a trabajar Espero que este video Haya sido de ayuda Para todas las que van comenzando Yo sé que son varias Las que están nuevas En este canal Espero que sea de su ayuda El link de la máquina De Mia Secret Lo voy a dejar En la cajita de información Y pues también La chica que vende Bueno Donde yo compré Los alicates Y donde yo compré Los corta cutícula Los corta uñas Que les había mostrado Les voy a dejar El link de su Instagram En la página En la cajita de información Y empujadores Eso los tengo De diferentes marcas De Born Pretty De otros que compré En Aliexpress Diferentes marcas Pero Les dejo los links Que yo tenga En la cajita de información Espero que el video Ya ha sido de su ayuda Muchas gracias Por acompañarme En este video Nos estamos viendo En un próximo video Hasta la próxima No olvides suscribirte Dejar tu dedito arriba Y de compartir Cuídense mucho Bye Bye